Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Río Negro con 31 grados de temperatura registró el día más caliente de su historia. Abejorral y San Vicente en alerta roja por amenaza de incendio. Guarne lanzó nuevo programa de becas universitarias. Río Negro lanza plataforma virtual Contigo. Gobernación socializa nuevo modelo económico para el Oriente Antioqueño. Se inauguró Centro Día para el Adulto Mayor en Marinilla. Nariño lucha por su planta de sacrificio. Construirán Ciudadela Agroindustrial en Marinilla. Fuerza Aérea Colombiana podrá recibir educación internacional. Alegro 5 años de notas musicales en Río Negro. Globo con pólvora despertó a rionegreros. Luchadores ejeños competirán en el Grand Prix en Cuba.